Bueno, queremos conocer más detalles de este tema, de este polémico tema. Nos acompaña aquí el Coordinador Nacional de Revolución Democrática, Sebastián de Polo, a quien le damos la bienvenida. Sebastián, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo reciben ustedes como Revolución Democrática las palabras del vocero de gobierno? Él dice que habla en nombre personal, pero es el vocero de gobierno y habla en el Palacio de la Moneda. Mira, esta polémica que ha sido un poco absurda en toda su extensión ha constituido mucho apoyo transversal en distintas figuras políticas en la ciudadanía. Así que nosotros celebramos y saludamos las palabras del vocero. Creemos que ese es el sentido común finalmente, que es que negar la existencia de Revolución Democrática como un partido político finalmente es tratar de tapar el sol con un dedo. Nosotros no estamos por ni una vía armada, ni una vía contrainstitucional. Lo que queremos es tener la oportunidad de participar en el sistema político, hacer una oferta distinta a la ciudadanía, competir junto a otros y dar a conocer nuestro proyecto. Nuestro proyecto es un proyecto de cambios profundos, sí, pero de cambios profundos hechos en democracia. En democracia. Ahora, recordémosle a la gente también cómo nace esta polémica, porque aquí hay un rechazo por parte de la subdirectora que hace una interpretación de este concepto que se llama Revolución y lo hace en virtud de una ley del año 87 que prohíbe dentro de los partidos políticos utilizar palabras que sean subversivas. Esa es la interpretación. Esa es la interpretación y tiene que ver también con el contexto en el cual esa ley se origina, que es en la dictadura, que es un contexto donde no se quería que hubiera partidos políticos, ni que tampoco tuvieran ideas revolucionarias o de cambios profundos. Y esas leyes nos han cambiado. Entonces yo creo que aquí hay dos problemas. Un problema es el criterio de la autoridad electoral y otro es la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos hay que actualizarla, no solamente en estos temas, en todos los temas de financiamiento, en cuántas regiones, con cuántas firmas. Entonces la ley de partidos es finalmente la fuente del problema. Pero hay un tema de criterio porque no estamos en el año 87, no estamos saliendo de una dictadura. Y nuestro proyecto político, que además está puesto ahí en los estatutos que entregamos al CERVEL, es totalmente institucional y busca que la ciudadanía tenga más poder y hacer cambios profundos con una democracia más profunda. Ahora, esto es una interpretación de la subdirectora del CERVEL, porque no hay una lista de palabras que aparezcan prohibidas para ponerle un nombre a un partido político. No hay una lista de palabras exhaustivas que uno dijera, mira, estas 12 palabras no se pueden ocupar. Por tanto, sí hay un margen de interpretación. Y yo he escuchado algunas declaraciones del CERVEL que ellos dicen que no hay un margen de interpretación, cuando sí hay, porque ellos podrían haber dicho, bueno, el concepto de revolución democrática, que no es solo la palabra revolución, no es atentatorio contra el orden social, público y la vida en sociedad, digamos. Porque lo acompaña la palabra democrática. Porque lo acompaña la palabra democrática. Ahora, tú decías que había un apoyo transversal. Bueno, vimos que durante este día Andrés Tadwick, de la UDI, tuiteó esto aquí, veámoslo, ahí dice lo que dice Andrés Tadwick, ex vocero además de gobierno, dice, CERVEL comete error de interpretación de constitución al prohibir inscripción de revolución democrática, RD, debe entenderse como un concepto y no palabras separadas. Bueno, el apoyo es transversal. Es transversal porque hay lógica, hay sentido común, la gente se indigna y nos apoyó también en redes sociales, la gente también se rió un poco de esto porque resulta un poco absurdo. Pero nosotros queremos ser súper claros, nosotros no vamos a permitir que nos cambien el nombre, nosotros no estamos disponibles para no llamarnos como la ciudadanía ya nos conoce hace tres años. Revolución Democrática tiene un proyecto, tiene un diputado electo, ha participado en elecciones tanto formales como en el movimiento estudiantil, en sindicatos, en la ANEF, por tanto nuestro nombre es nuestra identidad, es parte del proyecto que queremos hacer. Nosotros queremos hacer un proyecto de transformaciones profundas en el país junto a otras organizaciones, queremos existir, queremos poder competir con los actuales políticos y en un contexto además de crisis de la política que es muy profunda. Entonces se requieren nuevas voces y nosotros queremos que la gente nos apoye en ser una nueva voz en este concierto de partidos políticos. Y van a insistir en reinscribir el nombre a Revolución Democrática. Ustedes lo hicieron, estábamos hablando antes de que partiera la entrevista, que la primera vez que trataron de inscribir el partido fue el 7 de agosto, luego el 11 de septiembre y ahora de nuevo. ¿Qué plazo se dan ustedes también? Porque hay cosas prácticas como por ejemplo, y también lo conversábamos, la inscripción de los militantes. Nosotros esperamos que dentro de los próximos 15 días esto esté resuelto, pero insisto, nuestra postura es no dejar el nombre, por tanto si el CERVEL no rectifica la resolución, tendremos que ir al siguiente instancia que es el Tribunal Calificador de Elecciones y pedirle al Tribunal Calificador de Elecciones que revierta esta medida arbitraria o este criterio arbitrario del CERVEL. Ahora el CERVEL también ha dicho que esto no está zanjado, no se ha dicho la última palabra. Sí, porque la última vez que ellos nos respondieron, respondieron con un tecnicismo respecto a que lo que nosotros presentamos no era lo que ellos nos habían solicitado, los reparos que ellos hacen a la constitución de partido. Yo creo que el CERVEL, y yo espero que así sea, de hecho algunas declaraciones de sus mismos miembros del Consejo Directivo van para esa línea, que el CERVEL pueda rectificar, si nosotros tenemos algo que rectificar también lo vamos a hacer, pero que eso no pase por el cambio de nombre porque no estamos disponibles para eso. Ahora, ¿cuáles son los plazos que ustedes tienen? ¿Ustedes manejan 15 días para que esta decisión se tome, se reconsidere? ¿La subdirectora Elizabeth Cabrera pueda reconsiderar tal vez estos argumentos? Porque después necesitan inscribirse como partido, inscribir a los militantes, como decíamos, porque ustedes van a participar también en las elecciones municipales, ¿no es verdad? Sí, tenemos intención de participar en las elecciones municipales, por eso nos urge, pero nos urge además constituirnos para contarle a Chile, a los ciudadanos, qué proyecto tenemos, qué queremos para las comunas de Chile, qué queremos para la sociedad, para la salud, para la educación, en ciudades. Hemos venido trabajando agendas que son bastante interesantes, tenemos muchas propuestas y queremos tener la oportunidad de competir. Nuestros plazos son, el CERVEL no tiene plazo para respondernos, o se puede demorar 5 días o se puede demorar 10 días. Yo espero que... ¿Y se puede demorar más también? Se podría demorar más. Yo espero que el CERVEL lo haga rápido, porque de verdad aquí hay como un sentir ciudadano y un sentido común que nos apoya y que el costo para ellos de rectificar debería ser menor hoy día. Eso es claro, si se dan todos los plazos. Ahora, ¿cómo calificas el apoyo que ha recibido Revolución Democrática y las reacciones, más bien, que básicamente son de apoyo? Mira, primero es agradecer el apoyo transversal de muchas fuerzas políticas y ciudadanos comunes y corrientes, también nos han parado en la calle y la gente nos dice, pero ¿por qué pasa esto? Y esto pasa por el fondo, y el fondo es porque seguimos con leyes que fueron hechas en dictadura, que están amparadas en una constitución que queremos cambiar y que necesitamos dar un nuevo salto y un nuevo impulso a la democracia en este país. Necesitamos volver a pensar de qué manera vivimos juntos, de qué manera organizamos la política, de qué manera vinculamos, por ejemplo, o rompemos el vínculo que hoy día hay entre política y dinero. O sea, estamos en un contexto de crisis y de legitimidad. Por tanto, cerrarle la puerta a las fuerzas nuevas que quieren hacer un aporte, yo creo que es un gran error. Y esa sensación ciudadana es la que lleva a la gente a apoyarnos y a decir, esto es indignante. Nosotros le pedimos a la gente que nos quiera apoyar y que quiera participar, que quiera saber más del movimiento, que se interiorice de lo que hacemos. Tenemos una página web donde estamos recibiendo registro y apoyo. Esa página es www.provisiondemocratica.cl Sí, pero finalmente esta polémica también, digamos el vaso medio lleno, es que los ha hecho más conocidos y ha puesto el nombre de Revolución Democrática en el primer lugar de la discusión, por lo menos de los últimos días. Así es, eso es un efecto no buscado, pero lo bueno es que la gente conozca el proyecto. Yo creo que lo importante es que nosotros somos un proyecto colectivo, lo hemos estado construyendo, invitamos a la ciudadanía también a construirlo con nosotros. Queremos hacer cambios profundos en este país, queremos hacerlo en democracia. No somos una horda de radicales que quiere transformar de manera violenta al país. Queremos convencer a la ciudadanía que otro Chile es posible y que podemos hacerlo en democracia. Sebastián, el próximo 5 de octubre, el 4, se va a hacer en el Caupolicán un recuerdo de los 27 años del triunfo del no. ¿Revolución Democrática se une a esta celebración? A esa celebración no, no nos unimos, no somos parte de esa celebración, pero claramente también yo creo que es un llamado de atención. Han pasado tantos años de esa fecha que es muy importante para la construcción democrática en el país y aún tenemos vestigios de lo que anteriormente pasó. Aún tenemos una ley de partidos políticos, de la dictadura, aún tenemos una constitución que en muchos ámbitos sigue siendo muy dictatorial, que nos deja participar a la gente, que nos deja que nuevas fuerzas políticas entren al ruedo y esperamos que esta fecha para todos los actores políticos sirva también como reflexión respecto a qué política hemos construido estos años en este país. Sebastián de Polo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ti.